Y de música, que tenemos un verano muy pero que muy musical, no te lo pierdas, en tan solo los instantes vamos a hablar de la Orquesta Sinfónica de Villena que emprende también una gran aventura estival con una gira, una gira que les va a llevar pues casi prácticamente todo el verano Ay la música, vivir así es morir de amor Ay la música, vivir así es morir de amor